Modivitasan. Modificador orgánico. No le falta nada, ya que es un producto con 9 aminoácidos, 4 vitaminas, 10 minerales y ATP. Lo que ayuda a aumentar la productividad del ganado, vigorizar a los animales y estimular el metabolismo en casos de desnutrición y por afecciones de climas extremos como fríaje o sequías. El incremento de peso está garantizado, mostrando una ganancia del volumen corporal en un 44% en el grupo tratado. Además es un producto seguro sin periodo de retiro en leche ni en carne. Por estas razones puede incrementar tus ganancias, mejorar la producción de leche y aumentar los procesos de carne, manteniendo niveles óptimos en tu negocio y cuidando la salud de tu ganado. Modivitasan. Modificador orgánico. No le falta nada. ¡Gracias!